A los comandantes de la Fuerza Armada, se les pide que exista por favor recapacitación para que nuestro pueblo siga manteniendo la confianza en todo su ejército y por toda su fuerza. El gobierno, el presidente de Venezuela de los Ríos, el señor presidente de la República, Hugo Rafaelli Chávez Río.